El siguiente programa es clasificación y informativo apto para todo público. Muy buenas noches con todas y con todos. Estamos listos con la información de este viernes 21 de julio. Empezamos con los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la sesión solemne por el 25 aniversario de la Universidad Andina Simón Bolívar. Continúa el diálogo nacional con las federaciones deportivas provinciales. Una se desmantela banda dedicada a las estapas masivas. Y en lo internacional, violentos enfrentamientos en torno a las explanadas de mezcladas. La República, Lenín Moreno, participó en la sesión solemne por el 25 aniversario de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Nuestro mayor compromiso es con los jóvenes de la patria. Por eso queremos construir una buena relación con las instituciones académicas del país. Como Estado, nuestro propósito y deber es velar por una educación superior con calidad y excelencia, sin duda alguna. La cita es una muestra más de cuán productivo puede ser el diálogo nacional que propuse desde el primer día de mi mandato. El diálogo es y será cimiento y piedra angular de este gobierno. Queremos escuchar ideas, sugerencias, sueños, aspiraciones, críticas de todos los sectores orientadas a lograr el bienestar de los 16,5 millones de ecuatorianos y, por supuesto, a satisfacer las muchas prioridades nacionales. Como lo digo siempre, sólo mediante el diálogo podremos comprender, podremos atender de mejor forma las necesidades urgentes de las grandes mayorías. Debemos entender al diálogo como una fortaleza y una oportunidad, como el único camino para alcanzar acuerdos y soluciones. Necesitamos articular la diversidad de pensamientos en beneficio del país. La confrontación nunca conducirá a solución alguna. Hemos establecido de manera conjunta una hoja de ruta para la completa normalización de esta relación, inspirados, basados, movidos por tres grandes convicciones y principios y propósitos que los tenemos muy profundamente arraigados. El primero, sin duda, es que ustedes y nosotros todos, en las funciones que tenemos, estamos obligados a cumplir y a hacer cumplir la Constitución. Aquí hay un marco jurídico que nos cobija y que nos organiza. Y por eso quiero ser absolutamente enfático en decir que no hemos negociado ni la ley ni su cumplimiento, pero también quiero ser enfático en decir que jamás utilizaremos la ley como arma de persecución. La segunda convicción que tenemos es que estamos obligados, obligados a fortalecer y consolidar el sistema universitario nacional. No es posible que planteemos y consigamos las metas de soberanía y desarrollo si no es con una alianza sólida, profunda, robusta, entre todos los que hacemos la comunidad académica, el sistema de educación superior. No encontramos otro camino que el diálogo, el trabajo conjunto y una lógica sinérgica. Estamos convencidos que ese es el camino. Y nuestra tercera convicción es que reconocemos sin ninguna duda el aporte institucional de esta universidad. Reconocemos que a lo largo de estas décadas ha formado profesionales, académicos y científicos. Y reconocemos precisamente que la universidad es la sede de la pluralidad y de la tolerancia. Y en este sentido no podemos de ninguna manera confundir la relación institucional con legítimas y lógicas discrepancias políticas. Cuando usted afirma que en su gestión nada que sea para las universidades se hará sin las universidades, está reviviendo ese respeto al pensamiento y a la ética que cultivan y protegen los gobernantes visionarios y tolerantes. Un respeto que nunca debió perderse. Palabras suyas son un tácito reconocimiento de la vigencia de una tradición latinoamericanista de la política universitaria. Y no es de extrañarse que así sea, pues sabemos muy bien que en su juventud estudió en universidad pública y al igual que hicieron los estudiantes de la Universidad de Córdoba hace 100 años, luchó en las calles por la democratización de la educación superior y la autonomía universitaria. La ciudad de Quito, a través de la Alcaldía del Distrito Metropolitano, nos regala su presencia esta noche también por intermedio de un apreciado representante del señor alcalde de la ciudad, otorgándonos una medalla de honor institucional que engalanará nuestro estandarte y brindándonos el magnífico regalo de las notas de nuestra querida banda municipal. Cabe recordar también en esta noche a ese puñado de soñadores que hace dos décadas y media concibieron la idea de una universidad andina con sede en Ecuador. De igual manera, el primer mandatario mantuvo una reunión con los representantes de las federaciones deportivas del país. En su intervención, el jefe de Estado hizo un llamado a los dirigentes para mantener un apoyo constante a los deportistas. Yo estoy muy gustoso de recibirlos para conocer de primera necesidad las necesidades que ustedes tengan. Qué pena que recién cuando una persona trae una medalla de oro descubrimos al héroe. Eso no puede volver a pasar, queridos deportistas, queridos dirigentes de deporte. Eso no puede volver a pasar. Porque hemos gastado tanto dinero en forjar deportistas y de repente por la tranquera, sin que nosotros conozcamos una persona que muy posiblemente ha sido maltratada, alcanza una medalla de oro mundial. Eso no puede volver a pasar. Imagínense ustedes que nosotros no tengamos la capacidad de detectar. Desde temprano he dado un Messi, un Rolando, un Ronaldo. Somos nosotros los que tenemos que detectarlo, pues. Por favor, y enseguida ponerlo en consideración de la autoridad y decir, aquí tenemos una futura gloria. Sin palanqueos, no porque es de nieto o es de sobrino, pues. Sin palanqueos, aquí tenemos una gloria. En el ministerio se le hace la valoración y enseguida se le da el apoyo y el seguimiento que se requiere. Porque para formar campeones hay que trabajar mucho e invertir mucho. Tomar la experiencia cubana, ya que somos un país que no está en buenas condiciones económicas, tomar la experiencia cubana. La experiencia cubana es extraordinaria. En poco tiempo logró que sus deportistas sean ganadores de decenas de medallas de oro en Olimpiadas. No permitamos que eso vuelva a pasar. Por favor, hacer los radares que detecten con facilidad la presencia de quienes pueden ser glorias del deporte nacional. Y darnos tantas satisfacciones. Porque nosotros somos un pueblo ávido de gloria. Ávido de glorias. Porque hemos sido huérfanos en ellas. Hace diez años creíamos que éramos el peor pueblo del mundo. Nuestro orgullo se encontraba en el lodo. La revolución ciudadana le devolvió al ciudadano la confianza en que se podía hacer algo bien. Logramos las mejores carreteras del mundo. Un sistema médico sin duda con deficiencias, pero bastante bueno, reconocido a nivel internacional. Una nueva jornada de la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional se desarrolló en Cuenca. Los actores de este encuentro destacan el beneficio de estas jornadas de trabajo. En todo momento los medios de comunicación deberían ser exactamente eso. Intermediarios de estos diálogos, de estos debates, de estas deliberaciones en todos los ámbitos. De tal manera que los ecuatorianos nos comuniquemos, hagamos uso de la comunicación de ese don maravilloso que tiene el ser humano. Este criterio es parte del debate que se desarrolla en las jornadas de la Mesa de Comunicación del Diálogo Nacional. Cuyo propósito es fortalecer el principio de una comunicación participativa. Derecho que es consagrado por la ley de comunicación. Normativa que para el periodista cuencano Juan Antonio Neira Carrión, quien lleva varios años en esta profesión, debe ser respetada. Además, no debemos tener miedo de que en la ley exista una sanción. No. Si somos hombres, gentes de calidad, cumplimos las tareas, no pasa absolutamente nada. La emisora, el periódico, la revista, el opúsculo, ¿verdad? La televisión, que no se sujeta a las normas legales, pues tiene que ser sancionada. En esta nueva mesa de diálogo que tuvo lugar en Cuenca, se recogieron las propuestas de los actores de la comunicación, de Azuay Cañar y Morona Santiago. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Nacional de Comunicación, es reconocida, pues es una muestra palpable de este llamado al diálogo nacional. Las políticas ciudadanas las construyen desde aquí, desde la percepción de los ciudadanos, desde la percepción del ente académico y a su vez también de los órganos reguladores y quienes tienen las características para poder llevar a cabo las leyes. Estos espacios buscan establecer acuerdos desde las necesidades y perspectivas de los involucrados en la ley de comunicación, la misma que garantiza el acceso al derecho y norma su uso. Por ello, estos diálogos se construyen desde la sociedad y sus bases, quienes proponen puntos de vista para ser posteriormente incluidas en un informe al Ejecutivo. Este no va a ser un espacio de argumentación institucional, no va a ser un espacio de defensa de una ley o de otra ley, en el caso nuestro de ley de comunicación o de ley de telecomunicaciones. No, este va a ser un espacio para escucharles a ustedes. No solo están involucrados los comunicadores a quienes la ley permitió su mejora salarial, por ejemplo, sino también productores de contenidos musicales, artísticos, cineastas, entre otros, quienes han sido directos beneficiarios. Este es el momento para poder hacer una evaluación y hacer también una reflexión. Las siguientes mesas de trabajo se realizarán en Tunguragua, Inbabura, Guayas y Pichincha. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana entrega certificados a migrantes retornados. Desde este lunes, según José Luis Jacome, viceministro de Movilidad Humana, los ciudadanos podrán realizar la solicitud en línea. Los migrantes ecuatorianos que residieron en el extranjero al menos dos años y retornaron entre el 2007 hasta el 6 de febrero del presente, deberán obtener el certificado de migrante retornado para acceder a beneficios que otorga la ley. Los migrantes que han retornado al Ecuador entre el 2007 y 2017 podrán acercarse a las oficinas zonales de la Cancillería para ejercer su derecho a solicitar el certificado de migrante retornado, con lo que pueden acercarse a las instituciones del Estado a aplicar, a solicitar los servicios derivados de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este certificado es un documento habilitante para la inclusión económica y social, pues permite obtener, por ejemplo, el reconocimiento de estudios o créditos en la banca pública por hasta 3 millones de dólares en BAN Ecuador para asociaciones, pequeñas y medianas empresas que pertenezcan a los migrantes retornados, entre otros servicios. Lo que se quiere es equiparar derechos, lo que buscamos nosotros es sentirnos parte, o sea, si pasamos muchos años trabajando allá, saber que aquí tendremos una oportunidad de trabajo, si estudiamos allá, que nuestros títulos sean considerados, sí que traemos ideas, porque somos verdaderos emprendedores. Un migrante retornado es aquel que vivió fuera del país por al menos dos años continuos y que por deportación o retorno voluntario, entre otras razones, volvió al Ecuador para establecer su residencia fija. Para solicitar este documento, que es gratuito y de rápida emisión, puede usted acceder a la página web www.cancilleria.gov.es y llenar el formulario que estará disponible desde el sábado 22 de julio. Los que han retornado al Ecuador entre el 2007 y 2017 deben hacerlo hasta el 6 de agosto de este año. La buena noticia es que a partir del día lunes próximo podrán hacerlo en línea desde la comodidad de su hogar. La solicitud, los certificados se entregan físicamente al solicitante en las oficinas zonales de la Cancillería. También puede acudir a las oficinas de Cancillería en el país con su cédula y el movimiento migratorio. Solo en caso de no tenerlos, podrá presentar actuaciones consulares, visados o certificado de votación en el exterior o cualquiera que demuestre su estadía fuera del país por al menos dos años. Y también estamos en estos momentos promoviendo las zonales móviles, o sea, personas retornadas que viven en pequeños lugares, en ciudades más pequeñas, que nosotros vamos a ir personalmente en lo que queda hasta el 4 o 6 de agosto para que vayan a ir nosotros donde ellos, que ese es también uno de los objetivos de la movilidad humana. El plazo para obtener este beneficio termina el 6 de agosto próximo. No tiene costo y promueve la verdadera inclusión de quienes volvieron al Ecuador. En la primera reunión con los representantes del sector de la construcción de vivienda, Irina Cabeza, secretaria técnica del Plan Toda Una Vida, explicó los alcances de la misión Casa para Todos, que prevé edificar 325 mil viviendas para los sectores más vulnerables del país. Cabeza se indicó que la idea es garantizar y cuidar la producción nacional y a su vez dinamizar la economía ecuatoriana. Por ello, se busca un acuerdo para que las empresas proveedoras de materiales cubran el mínimo del 80% del componente nacional. Por su parte, Hernán Vega, director de Relaciones Institucionales de Ideal, Alan Breck, destacó que los constructores respaldan el programa habitacional. Queremos llegar a un gran acuerdo para el compromiso y apoyo a esta gran misión que tenemos de Casa para Todos, pero sobre todo es garantizar, cuidar la inversión, sobre todo la producción nacional, que sepan que el compromiso del presidente Lenín Moreno es fundamental, de cuidar primero nuestra industria, de que los dineros y los dólares se queden aquí, que se dinamice la economía dentro del país. Así es que lo que estamos haciendo es un acuerdo para que se cubra el mínimo del 80% del componente nacional. Eso quiere decir que estaríamos comprando a nuestras fábricas, nuestro cemento, nuestra baldosa. Vamos a tener que llegar a un gran acuerdo. Hemos tenido, como ustedes ven, la aceptación del sector. Así es que estaríamos ya trabajando en una próxima reunión, específicamente ya en un acuerdo. Yo creo que era muy importante y estábamos esperando justamente esta convocatoria, porque de acuerdo a la idea del presidente Moreno, era empezar lo más rápido justamente con la construcción de estas casas. Esto es importante para ver todos los constructores en qué camino estamos y obviamente respaldar al proyecto. Este es un proyecto muy ambicioso, pero sabemos que si ponemos todos de parte, sí lo vamos a poder lograr. Es tiempo de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros. Al regresarle con Terem, le contaremos sobre el operativo que realizó la Policía Nacional para desarticular una banda delictiva. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Soy piloto de lancha desde los 15 años. Navego desde Puerto Bolívar a todas las islas y archipiélagos del sector. Todas las artes son herramientas de transformación social. Vida como una carencia del circuito de arte en la ciudad de Machal. Soy periodista de la vieja escuela, periodista de la calle. Cuando salimos en la mañana, recorremos diferentes puntos de la ciudad, entrevistamos a la gente, tomamos fotos. Lo que más me gusta es el contacto con la naturaleza. Conocer gente nueva y que ellos conozcan mi provincia. Yo monté hace tres años atrás un festival de pintura, de graffiti. Es de arte urbano. Nosotros hemos promocionado a los artistas locales. Se ha hecho más rápido ya la recopilación de la información, gracias al uso del internet. En esto, enviar y recibir información de manera inmediata es la clave. El internet, Facebook, Whatsapp, me han dado muchos más clientes, mucha más oportunidad. Las redes sociales son increíbles dentro del trabajo del artista. Si es que necesitas una gran tropa de artistas para pintar todo un barrio, lo puedes lograr. Si uno como periodista no se actualiza, no está a la par con las redes sociales, con las redes sociales, se está quedando. Afeccionamos no solo periodistas medio impreso, sino como periodistas móviles. Este lugar es maravilloso. Todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Hay muchas zonas que todavía faltan de explotar. El interés es que la gente conozca y se incentiva el turismo aquí, en la provincia de Loro. Un comunicador es como el internet. Rápido, ágil e inmediato. El arte nos ha hecho eso. Enmachar la ciudad del arte, enmachar la gran ciudad de la cultura. Exportar artistas así como cajas de banano, ¿no? Tu plan siempre es crecer. Y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Continuamos con la información. El Coliseo Voltaire Paladines Polo de la ciudad de Guayaquil fue el escenario para que el Ministerio de Educación y la Red de Maestros y Maestras por la Revolución Educativa firmen una agenda conjunta con importantes acuerdos alcanzados dentro del Diálogo Nacional por la Educación. A este evento se dieron cita más de 11 mil docentes de distintas ciudades del país. La revolución educativa del país pudo avanzar invirtiendo en educación en los últimos 10 años y los resultados están a la vista. Una mejor educación pública, tan buena que muchos estudiantes de planteles educativos privados quieren trasladarse a la educación pública. Educadores del Ecuador, la niñez pasa por horas muy importantes. Ustedes pasan y dedican más horas que muchos de los padres y madres de familia al cuidado de nuestros niños. De ahí viene su importancia como gestores del cambio. Ninguna transformación se hará a espalda de los actores de la educación. Ya lo dijo el presidente Lenín Moreno. Acabamos de firmar el día de hoy, antes de venir a esta reunión, una nueva normativa que baja el tiempo docente, que baja la carga administrativa. Repito, desde el día de hoy baja la carga administrativa del docente. Sí necesitamos que se reable el proceso de sectorización docente. Y sí necesitamos también cómo nos hemos preparado y cómo hemos estudiado y cómo hemos mejorado nuestro título. Por eso también decimos sí necesitamos y sí queremos la recategorización docente. No se ha perdido, y ojo, tendrán bien claro, hay informe en todo el país. No se pierde ni se perderá el derecho del incentivo para los compañeros jubilados. No se pierde el incentivo. Pero sí pedimos un cronograma de cómo se va a ir cancelando y pagando las jubilaciones. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Educación explicó que no ha propuesto ningún cambio al bachillerato general unificado. Es decir, que no se volverá al sistema de especializaciones que existía en el extinto ciclo diversificado. La información fue publicada en la cuenta de Twitter de la institución. Dos universidades ecuatorianas figuran en el ranking de las mejores de Latinoamérica. Conozcamos cuáles son. Dos centros de educación superior de Ecuador figuran por primera vez en el ranking de las mejores universidades de América Latina. La clasificación de los centros de educación superior fue elaborada por la revista británica Times Higher Education. En el estudio, la Universidad San Francisco de Quito está ubicada entre los puestos 41 a 45 y la Universidad Politécnica Nacional quedó en el grupo del 61 al 70. La revista hace referencia a las 81 mejores universidades de la región. De la Universidad San Francisco de Quito, Times Higher Education destaca que es la primera universidad ecuatoriana que ha participado activamente en dos descubrimientos de importancia mundial. El quark top y la primera evidencia de asimetría entre materia y antimateria en el universo. En cambio, a la Escuela Politécnica Nacional la clasifica como un referente nacional para la ciencia, la tecnología y la innovación. Los otros países que destacan por el número de instituciones incluidas en el índice son Chile, México y Colombia. Este año, además de Ecuador, entró por primera vez en el ranking Argentina. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La Fiscalía y la Unidad de Antisecuestros y Extorsión de la Policía Nacional estuvieron al frente de la Operación Fortaleza que permitió la desarticulación de una banda dedicada a varios modos de estafa. Organización delictiva dedicada a la estafa masiva en el país fue desmantelada por la UNASE. Ofrecían préstamos al 1% de interés por redes sociales y obligaban a sus víctimas a depositar dinero como entrada y luego desaparecían sin dejar rastro. Ese era el modus operandi de una organización delincuencial que fue desmantelada a la madrugada de este jueves 20 de julio de 2017 en las provincias de Pichincha y Manaví. Los encargados de esta investigación fueron los agentes de la Unidad de Antisecuestros y Extorsión UNASE en coordinación con la Fiscalía, quienes siguieron sus actividades ilícitas hasta detenerlos a través del operativo Fortaleza 14. En estas acciones policiales participaron 100 agentes de la UNASE, 60 del Cuerpo de Intervención y Rescate. Según los primeros reportes de la UNASE, esta organización estaba conformada por 20 personas entre ecuatorianos y colombianos y estaría operando desde el año 2015 en el país. Ellos contactaban a sus víctimas mediante Facebook y WhatsApp con el objetivo de ofrecerles préstamos a bajo interés. En los 23 allanamientos realizados en la capital ecuatoriana así como en Cayambe, Aloa y Manta se hallaron diversos indicios que reforzarían las investigaciones previas realizadas por los agentes. Atención, el gobierno nacional apoyará en el colapso del túnel de encauzamiento de aguas en la quebrada de Totoras en Cariamanga. Cariamanga recibirá 3 millones de dólares por parte del gobierno para solucionar los daños ocasionados por el colapso del túnel de encauzamiento de la quebrada Totoras, sitio ubicado en la provincia de Loja. Los moradores afectados mantuvieron una reunión con la secretaria de Riesgos Alexandra Oclas y el gobernador de la provincia Eduardo Jaramillo. En esta cita se definió el desembolso que hará el gobierno para sanear las necesidades. Al igual que ustedes, muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos por tener una casita, por tener un terreno, por tener un lugar donde poder vivir y donde poder, además, construir un patrimonio para cada una de nuestras familias. Hace meses atrás, el colapso de este túnel produjo socavones y daños en bienes públicos y privados. Un total de 60 viviendas fueron afectadas en los diferentes puntos de esta ciudad. El presidente Lenín Moreno se comunicó vía telefónica con el auditorio. En su mensaje aseguró que la solución a esta catástrofe será construida con la ciudadanía. Yo no quería dejar pasar la oportunidad para darles un cariñoso abrazo y mi sentimiento de solidaridad. Nosotros le ofrecimos desde el primer instante que no íbamos a hacer nada para los ciudadanos sin los ciudadanos. Ustedes son la razón de ser de nuestro accionar. Hemos dispuesto a dejar y con su asesoría y con su buena organización que atienda lo más pronto posible sus demandas justas. Muchas gracias, presidente. Del monto total, 2.5 millones se destinarán a las personas que fueron damnificadas y el restante se invertirá en la reconstrucción del túnel. Ha sido claro y enfático que debe de ser la atención inmediatamente en la indemnización en tres aspectos que son muy importantes en la indemnización totales, indemniciones menores y indemniciones mayores. Bueno, en vista de este colapso, de este fenómeno natural que afectó nuestras viviendas nos llena de esperanza de tener una respuesta positiva por parte del gobierno de Lenín Moreno. En las próximas semanas el gobierno entregará el dinero y avanzará con los procesos administrativos y jurídicos en contra de la constructora. Andrés Durán, Teleciudadana. 19 horas con 38 minutos hacemos un nuevo corte. Regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Inicio de espacio promocional. ¡Gracias! 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 Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Violentos enfrentamientos se registraron en torno a la explanada de las mezquitas en Jerusalén y una nueva operación militar se llevó a cabo en la frontera entre Líbano y Siria. Estas noticias en el siguiente resumen. Al menos tres palestinos muertos y casi 200 policías israelíes heridos. Este es el balance de los enfrentamientos que se han vivido este viernes en Jerusalén Este y Cisjordania. Los disturbios se produjeron como consecuencia de las protestas llevadas a cabo por cientos de musulmanes contra las nuevas medidas de seguridad impuestas por Israel en torno a la explanada de las mezquitas, arcos detectores de metales, cámaras y la prohibición a los hombres menores de 50 años de entrar en la ciudad vieja de Jerusalén. Todo comenzó cuando cerca del mediodía la comunidad musulmana se congregó a las puertas de la explanada dentro de la cual se encuentra la mezquita de Al-Aqsa para rezar desde allí. Hoy solo los hombres mayores de 50 años podían entrar en la zona de la ciudad vieja y del monte del templo es decir en la explanada de las mezquitas. El monte del templo está abierto sin embargo a las mujeres de todas las edades las medidas de seguridad seguirán vigentes todo el tiempo que sea necesario. El pasado día 14 tres árabes israelíes asesinaron a dos policías en la explanada. Tel Aviv decidió entonces cerrar el recinto. Tras su reapertura las autoridades musulmanas que gestionan el lugar hicieron un llamamiento para que nadie pasase por los arcos detectores de metales y exigieron a Israel la retirada inmediata de los controles. El movimiento chií talibanés Hezbollah anunció el viernes que lanzó una operación antiterrorista en una región fronteriza con Siria. El jefe de la organización había advertido hace una semana que era hora de poner fin a la amenaza de los yihadistas en Jurud Arsal y Kalamun porque representan una amenaza para todo el mundo. Más de 45.000 refugiados sirios registrados por la ONU viven en Jurud Arsal cuya seguridad es desde hace un tiempo un motivo de preocupación del gobierno libanés. El primer ministro anunció el martes una operación del ejército en la ciudad pero no hay confirmación oficial de la participación del ejército en la anunciada por Hezbollah. El movimiento chiíta combate en la guerra en Siria junto a las fuerzas del régimen de Bayar al-Assad contra los rebeldes. Aquí concluimos con la información de este viernes 21 de julio les agradecemos por su amable y fiel sintonía nos veremos la próxima semana con más información que tengan un excelente fin de semana.